Chapa sin calum, el metro 184 pesos, membrana Lami Plus 425 pesos, piso flotante, uso doméstico el metro cuadrado 279 pesos, caño cloacal con aro de goma 110 por 4 metros 263 pesos, bolsa de cal hidratada 65 pesos, celoti en el trébol cañada de gómez y corrientes, encontranos en facebook y en www.celoti.com.ar Gerardo, un sueño, creo que Trevolencia sueña despierto, o el tenis de Trevolencia sueña despierto, ¿no? Mira, lo que trajo es muchos recuerdos, me paró muchísima gente que hace 20 y pico de años que querían hacer esto, que estaba el primer proyecto que me entero ahora, donde está el quincho, ahí las querían hacer, después las querían hacer donde está el parque, y siempre por H o por B se fue postergando. Y bueno, directiva nos dio el apoyo y bueno, a las pruebas nos remitimos. Si el tiempo nos acompaña, en un mes las estamos inaugurando. Ya están instaladas las columnas de iluminación, está próximo a hacerse el cerco, y ya se hace una superficie que tiene como un entramado. Sí, es una malla que ahora falta otro tratamiento y después se hace la prueba de agua, cuando se haga la prueba de agua, ahí recién va la pintura. La prueba de agua consiste, la inundan toda y que quede la menor cantidad de charcos posible. Donde hay un charco, o lijan o rellenan, para evitar los días de lluvia que después molesten los charcos. Justamente, y que ese charco que queda no termine haciendo algún deterioro en el piso. Claro, porque se filtra. Bueno, hablame un poquito de los postes de iluminación, se instalaron ya en lo que es la parte perimetral y en la parte central, ¿no? Sí, los postes, el problema que hubo que colocarlos antes, porque después no se puede pisar, este piso no puede entrar ningún vehículo, no puede entrar nada. Tal es así que se va a hacer con un cerramiento alto para que no se metan los chicos con botines o patines que lo puedan llegar a dañar. Se va a implementar un sistema con fichas, si las noches vienen a jugar, vos pones una ficha y tenés iluminada tu cancha. Exacto. Eso es algo que ya hay en muchos lados, bueno, y lo vamos a implementar en estas dos canchas. Bueno, ¿el proyecto integral abarca también un techado? Sí, sí, abarca un techado y sigamos soñando con techo corredizo y paredes que se levanten. Bueno, realmente un proyecto enorme, ¿no? ¿En menos de un mes ya se van a poder jugar? En menos de un mes creo que vamos a inaugurar. Bien. ¿Algo pensado para la inauguración? Hay un porcentaje muy grande de que vengan al Bandián. Si él no tiene fechas ese día, me dijo que venía. Bien. ¿Qué significa esto para vos, que lo soñaste desde hace mucho? Y es algo que queda, porque puede haber personas por ahí que no les guste, que estén en desacuerdo, pero las obras quedan, la gente pasa y las obras quedan en los clubes. Y para mí es importante que los chicos que se dediquen a esto tengan donde jugar en piso duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!